Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué es la sensación que tiene por haber recibido el favor del pueblo valparicense en las urnas? Hola, ¿qué tal Eliana? Un saludo muy especial a todos los amigos del departamento del Caquetá, quienes están conectados a través del Lente Regional. También saludar a toda mi comunidad en el municipio de Valparaíso, agradecerles realmente por este apoyo incondicional que nos brindaron en las urnas el pasado 27 de octubre del año en curso. Pero primeramente es dejar todo en manos de Dios, realmente ha sido Él quien nos ha dado la fuerza, la capacidad, la voluntad y la vocación de poder haber emprendido este proyecto político donde nosotros los jóvenes nos hemos empoderado realmente de nuestro municipio, desde lo económico, lo social, lo cultural, lo político y que queremos empezar a marcar una pauta y empezar a forjar la nueva historia de nuestro territorio, demostrarle al departamento del Caquetá, a nuestro país y principalmente a nuestro municipio de que nosotros los jóvenes está el futuro, está el presente y que queremos realmente marcar esa diferencia que tanto anhela empezar a generar ese cambio que pide a gritos nuestro territorio y no agradecerle a todos nuestros líderes, lideresas, nuestros simpatizantes, a nuestro equipo de trabajo por haber hecho una tarea ardua, un trabajo tan juicioso, un trabajo casa a casa, un trabajo de sensibilización con todos y cada uno de ustedes, de las personas que creyeron en este proyecto político, hagamos de Valparaíso un paraíso, solo me resta dejar esta próxima administración, este próximo cuatrenio 2020-2023 en las manos de Dios, de que ustedes también sean partícipes de todos los procesos que se llevarán a cabo para este próximo gobierno, Dios mediante. Alcalde electo, ¿desde cuándo iniciará usted el trabajo, por ejemplo, el acercamiento con la administración saliente? Ya estamos finiquitando esa tarea, ya hemos tenido los acercamientos, la agencia de renovación del territorio está en la total disponibilidad para nosotros poder llevar a cabo el proceso de empalme, ya en el mes de noviembre, Dios mediante, vamos a finiquitar todos esos detalles para poder nosotros empezar a mirar el Estado, recibir la administración y poder a partir del próximo año, Dios mediante, a partir del primero de enero empezar a dar ejecución a ese gobierno que, sin duda alguna, con la ayuda de Dios, va a ser un éxito total, hagamos de Valparaíso un paraíso. Usted ya también tuvo la oportunidad de reunirse con el gobernador electo, ¿qué conclusiones quedan luego de este encuentro? Sí, logramos tener un acercamiento con los diferentes alcaldes electos del departamento del Caquetá y también con la próxima máxima autoridad del departamento, con don Arnulfo, donde ha mostrado receptividad a las diferentes peticiones que hemos hecho nosotros los alcaldes electos y también ha mostrado disponibilidad de querer trabajar de la mano con cada uno de nosotros para llevar a un feliz término los diferentes procesos que se piensan llevar a cabo desde los entes territoriales locales y también el departamental. Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos aquí en Lente Regional, pues finalmente contarles que el alcalde electo del municipio de Valparaíso pues aún tiene pendiente una reunión con su equipo de trabajo para definir la fecha en la cual tomará posesión como primera autoridad de este municipio. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.